La muerte me va a llegar Y tengo también otro temita que viene por ahí Entrando en la disco Yo nunca he visto Yo sé que te va a gustar porque es el estilo del entry Y tú me entiendes Y aquí me doblan los coros porque yo no me entiendes La muerte te alcanza Y si no ha muerto hoy Es otro día de suerte Dale gracias a Dios Por otro día de vida Por lo mucho que tu chis hacía Y aún no tienes vida Gracias